Bienvenidos, amigos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 33 del tiempo ordinario para el ciclo A, es decir, el ciclo de San Mateo. El texto que tenemos en este domingo está tomado del capítulo número 25 de este Evangelio de Mateo. Es bien conocida esta parábola, ahora solemos llamarla la parábola de los talentos. Preparemos nuestro corazón para escuchar y para estudiar esta palabra. Nuestro propósito es que la obra que el Espíritu Santo quiere en nosotros se pueda realizar. Unámonos a la oración de Jesús al iniciar nuestro recorrido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a acercarnos a nuestro texto. Aquí lo tenemos en latín, pero nos interesa primero en griego y en español. Leemos el texto empezando por la traducción al español. Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. Igualmente, el que había recibido dos ganó otros dos. En cambio, el que había recibido uno se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido cinco talentos, presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes otros cinco que he ganado. Su señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los dos talentos, dijo, Señor, dos talentos, me entregaste. Aquí tienes otros dos que he ganado. Su señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose, también el que había recibido un talento, dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió, Siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por tanto, su talento y dádselo al que tiene los diez talentos. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Ese es el texto que tenemos. Hay varias expresiones que sin duda nos resultan familiares porque Cristo las ha utilizado en otras parábolas, pero vamos paso a paso. Este hosper es para hacer una comparación. ¿De dónde viene este texto? Pues, es continuación del texto que escuchábamos el domingo pasado, que también era una comparación sobre el reino de Dios. O sea que, cuando aquí aparece hospergar, es decir, es como también, se refiere al reino de Dios. El reino de Dios también es semejante. ¿A qué? Antropos, un hombre, apodemón. El verbo es apodemeo. Apodemeo es algo así como tomar distancia, ausentarse. Un hombre que, ausentándose, o es un participio de presente, aquí traduce al ausentarse. Un hombre que, al ausentarse, e calesen, del verbo caleo, que es llamar, tus idius dulus, llama a sus propios siervos. Es interesante, es interesante el uso de este pronombre idius, o adjetivo, también funciona como adjetivo idius. Idia significa lo propio. Y el hecho de que se utilice este idius acá, está enfatizando la relación entre los siervos y este amo, a este señor. Es como si se dijera, llamando a sus propios siervos. Es un elemento que en la traducción no aparece, en la traducción al español no aparece. Es, llamando a sus propios siervos. Y esta expresión, pues, nos está indicando como una cercanía, como una pertenencia. Si se trata de sus propios siervos, como que habría mucho que esperar, mucho que esperar de ellos. No es una relación, digamos, simple, sino que tiene, por lo menos, ese elemento de énfasis. Miremos en el versículo 14 que encontramos aquí. Un hombre que se iba, perdón, vocávit siervos suos. Sí, es decir, idius, podría traducirse simplemente como suyos. Pero, es curioso porque para decir siervos suyos, tal vez la expresión más común en griego hubiera sido tus dulus geotu, los siervos de él. Pero, insisto, la palabra idius, pues, está indicando una noción de cercanía, una noción de cercanía bastante grande. Caiparedo, que entonces llamó a sus propios siervos. Yo hubiera traducido eso. Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus propios siervos, con los que siente una cercanía, una confianza. Tal vez es la palabra que estoy buscando. Hay un elemento de confianza. Caiparedo, que en autobis, tajiparjon, tautu. Y, para eduquen, del verbo paradidomi, que es dar. Varias veces hemos comentado que paradidomi, cuando se trata de cosas, significa entregar o confiar un bien. Paradidomi, cuando se trata de personas, tiene una característica de traidor. Por, entregar a Jesús, es traicionarlo. Las cosas, cuando se entregan, puede ser un negocio. Pero entregar a una persona, es algo así como, es algo así como, traicionarla. En este caso, pues, se trata de entregar algo. Caiparedo, que en autobis, y les entregó, tajiparjon, tautu. Jiparjo es una palabra que está relacionada con arjé. Es una palabra que tiene una etimología bien compleja. Porque, jiparjo como verbo, significa empezar, empezar a partir de, y de ahí viene la idea de que jiparjon, tauta, es el conjunto de cosas disponibles. Podríamos decir que es algo así como, aquello de lo que la persona dispone. Y, en ese sentido, viene a ser como un equivalente a las posesiones. Si juntamos esta idea con lo que antes hemos dicho de que son sus propios siervos, es decir, su gente de confianza, casi podríamos retraducir este primer versículo como, llamando a su gente de confianza, les entregó todo lo que tenía disponible. Porque, jiparjon, tauta, es eso. No es solamente lo que tú tienes, sino lo que tú tienes y de lo que puedes disponer. En cierto sentido, es como lo que has hecho, lo que has hecho en tu vida. Se encuentra una expresión semejante en la parábola del hijo pródigo, en el capítulo número 15 de Lucas, donde también se habla de jiparjon, tauta, y este hijo pródigo se lleva lo que el papá ha hecho en la vida. Entonces, desde esta luz, la parábola de los talentos adquiere como una connotación mucho más personal, porque no es simplemente dinero que les entrega, sino les entrega también aquello de lo que puede disponer, y en cierto sentido, les está entregando lo que ha hecho en la vida. Es algo que es muy suyo, es algo que es profundamente suyo. Por eso, nos quedaríamos con una traducción que únicamente se ve con esa claridad en el griego. Nos quedaríamos con una traducción que diría algo como esto. El reino de Dios se parece también a un hombre que, al ausentarse, llamó a su gente de confianza, o a sus siervos de confianza, y les entregó lo que tenía disponible, lo que había hecho en su vida. Y entonces, entregó a uno, Edoken, Edoken, estamos en el versículo 15, Entregó a cada uno según su propia dynamis, según su propia, se suele traducir aquí su propia capacidad. Dynamis es como la fuerza. Y aquí viene la importancia de lo que antes decíamos de los idius dulus. Como son su gente de confianza, como son sus siervos cercanos, él conoce de lo que son capaces. Esa es la idea. Él sabe de lo que son capaces. Y sabiendo de lo que son capaces, les entrega lo que les entrega. Este dato es interesante por el desenlace que tiene la parábola después. Yo sabía que tú podías, con estos cinco talentos, yo sabía que tú podías con estos dos talentos, yo sabía que tú podías con este talento, este talento. Tú podías con eso. Y por consiguiente, el no trabajar, que es lo que va a suceder, según escuchamos, el no trabajar el talento, pues lo que significa es que tú estás defraudando tu propia capacidad. Yo sabía qué te estaba entregando. Yo sabía lo que tú podías hacer. Es bien interesante porque es kataten y dian dynamin, según la capacidad de cada uno. Y una vez eso, se ausenta. Esta ausencia es la oportunidad para que se trabaje el regalo. Por una parte está la donación, donación no, perdón, la confianza con la que el amo da este dinero. Y por otra parte, está el trabajo que tiene que hacer la persona. Esto me hace recordar en teología un tema muy bonito, que es lo que nos enseña Santo Tomás de Aquino, sobre la gracia operante y la gracia cooperante. La gracia operante se refiere a lo que Dios hace en nosotros, sin nosotros, concretamente la justificación inicial, el perdón de los pecados. Solamente Dios puede perdonar esos pecados. Pero nos enseña Santo Tomás, al restaurar en nosotros nuestra voluntad y al restaurar la herida que ha dejado el pecado, Dios también nos capacita, nos da esa dynamis de la que podemos echar mano para trabajar. Y ahí es donde viene la gracia cooperante. Entonces, esta es la gente de confianza de este hombre. Él los conoce bien porque son suyos, son sus propios siervos y sabe por consiguiente que son capaces. En la traducción en latín tenemos Ahora bien, Este euseos, aunque aparece en el versículo 15, realmente corresponde al versículo 16. Este euseos es lo que aparece aquí traducido como enseguida. De inmediato, poniéndose en camino, marchando, yendo, el que recibió los cinco talentos, Ergazato en autóis, trabajó con ellos, literalmente trabajó en ellos. El verbo trabajar es ergatsomai, que aquí lo traducen y es correcto, como se puso a negociar. Entonces, ergazato en autóis, trabajó con ellos, negoció con ellos. Es el verbo ganar, ganar con esfuerzo, ganar en el comercio, lograr una ganancia. Es bueno recordar que la palabra talento se refería a un peso. Originalmente, la palabra talento, de donde viene talento, talento, está indicando un peso, de esos pesos que se utilizan en las balanzas. Según algunos estudiosos, era un peso bastante grande, un peso de unas 75 libras. Es decir, que estamos hablando de cerca de unos 30 kilogramos. Y estos 30 kilogramos, pues son 30 kilogramos de oro o de plata, porque había talentos de oro o de plata. Por la manera como sigue el texto, suponemos que se refiere a talentos de plata. Pero 30 kilogramos de plata es una cantidad muy grande de plata y equivalía a cerca de 6 mil denarios. Podemos hacer una equivalencia de cuántos son 6 mil denarios. Mira, hagamos estas cuentas. El que recibió, por ejemplo, 5 talentos, entonces recibió como 30 mil denarios. Es una suma increíble, es una suma grandísima. Piensa que mil denarios es más o menos el sueldo de tres años. Entonces, 6 mil denarios es el dinero que un trabajador típico hacía en 18 años. Es una suma inmensa de dinero. 6 mil denarios, una cosa gigantesca. Es lo que se puede trabajar en 18 años. Este es un solo talento. 5 talentos significa más o menos el trabajo que nadie puede trabajar tanto tiempo, el trabajo de 90 años. Son sumas fabulosas. Pero quiero destacar lo del trabajo de un talento. Un talento son 18 años. En los estándares de la época de Cristo, recibir un talento es algo así como recibir lo que tú puedes trabajar en toda tu vida. Porque la vida útil de un trabajador en aquella época, una época dura sin duda, la vida útil de un trabajador podía estar rondando ese tiempo, unos 18 años. Si la persona empieza a trabajar a los 18, en 18 años tendría 36, y ya una persona de 36 años ya era relativamente mayor y ya muy desgastada en tiempo de Cristo. O sea que darle un talento de plata a una persona es más o menos darle lo que puede hacer un ser humano en toda una vida. Eso es lo que significa un talento. Evidentemente era muy buen negociante el que recibió los 5 talentos. Muy buen negociante porque logró hacer otros 5. Entonces piensa que 5 talentos pues es lo que podría trabajar una persona en 90 años o lo que podrían trabajar 5 personas en toda su vida. Es algo impresionante. Entonces este hombre fue un gran negociante porque logró ganar otros 5. Aquí hay un dato que es interesante y es que una cosa es la ganancia absoluta y otra cosa es la ganancia relativa. Y uno de los mensajes de esta parábola es que a nosotros no nos tiene que preocupar tanto la ganancia absoluta como la ganancia relativa. La ganancia absoluta del que trabajó los 5 talentos pues son 5 talentos. La ganancia absoluta del que trabajó los 2 talentos son 2 talentos. La ganancia relativa o proporcional es que el que tenía 5 duplicó, o sea ganó un 100%. Y el que tenía 2 duplicó, o sea ganó un 100%. Y nos vamos a dar cuenta que a Dios le interesa no tanto la ganancia absoluta sino la ganancia relativa. Y esto se nota en el tipo de bendición y de felicitación que recibe cada uno de ellos. Y esto significa también, aplicándolo a nosotros, que más que preocuparnos específicamente, más que preocuparnos por si yo gané tanto dinero o si yo serví para la conversión de tantas personas, lo que interesa es que yo lo di todo. Eso es lo que realmente interesa. Es el darlo todo lo que importa. Vamos a ver cómo continúa el texto. Entonces el de los 2 talentos tuvo una ganancia relativa o proporcional igual, duplicó lo suyo. Pero el versículo 18 nos dice, Es decir, el de uno, el de un talento, el que recibió un talento, Apelzón, apelzón, se fue, Heuruxen, gen, cavó en la tierra, Gen viene de geges, que es la tierra, Y ecruuxen, ecruuxen, ecruuxen del verbo krypto, que significa esconder, ocultar, escondió, To argurion, la plata, el dinero, to curiu autu, es decir, el dinero de su señor. To argurion to curiu autu, el dinero de su señor. Argurion significa, pues, la plata, por eso el símbolo químico de la plata es agé. En latín se dice Argentum, por cierto, pues, de ahí viene, por supuesto, el nombre del país, Argentina. Argentina es el país de la plata y por eso también está el río de la plata. Y ese río de la plata, pues, se refiere literalmente al metal. Entonces, este hombre, traicionando su propia capacidad, ese dato es importante. No es solo que defrauda la confianza del amo, acuérdate que es de los propios siervos, no solo traiciona la confianza del amo, sino que se traiciona a sí mismo. Es decir, pues, es el doble pecado, que esta es otra enseñanza como escondida, pero muy bella. Y es la idea de que cuando nosotros pecamos, no solamente ofendemos a Dios, sino que estamos negando nuestra propia capacidad, estamos destruyéndonos a nosotros mismos. Entonces, este hombre traiciona su capacidad y defrauda la confianza, escondiendo la plata en la tierra. Metadepolionchronon, después de mucho tiempo, Ergetaihokurios, tondulon ekeinon. Volvió el señor de estos siervos. Cai synairei logon metauton. Synairo literalmente significa levantar juntos. Y synairo se aplica para este rendir cuentas. Concretamente se dice, synairo logon, es decir, tú dices lo tuyo, yo digo lo mío, pero al tiempo. Y esa es la manera de confrontar, esa es la manera de ajustar cuentas. Es como una especie de modismo que tenía el griego koiné. Desconozco de si hay una expresión semejante en el griego moderno. Cai synairei logon metauton. Y se puso a hacer cuentas con ellos. Cai proselfon jotapente talantalabon. Proselfon adelantándose. Viene de proserjomai. Proserjomai significa ese erjomai es ir. Proserjomai es adelantarse, acercarse. Acercándose el de los cinco talentos, el que había recibido los cinco talentos. Prosenenken alapente talantalegon. Prosenenken viene de prosfero. Prosfero es como portar, prosfero es como ofrecer o presentar. Entonces presentó otros cinco. Alapente talanta. Una cantidad fabulosa de dinero. Es más o menos lo que trabajan cinco personas durante toda su vida. Una cantidad impresionante de dinero. En cualquier moneda que lo pongas. Entonces presenta otros cinco. Y le dice. Curie pente talanta moi paredocas. Me diste cinco talentos. Ide mira a la pente talanta. Eker de sa. Mira he ganado otros cinco talentos. He ganado otros cinco talentos. Aquí tienes otros cinco que he ganado. Esa es la respuesta del primero. Y observemos la manera como le habla el señor. F autojo curios. Le dijo entonces el señor. Le dijo a él el señor. O su señor. Eau que es una una interjección de de alegría que conecta con con esa raíz. En tantas palabras. Eau angelion. Es la buena noticia. Eau. Bien. Bien. Bueno. Bueno. Dule agace. Buen siervo. Caipiste. Agace caipiste. Bueno en lo que hace. Y fiel para conmigo. Este pisté. Pistos. Significa fiel. Por supuesto está conectado. Por supuesto está conectado con. Está conectado con con la palabra pistis que es fe. Entonces dice. Eau dule agace caipiste. Bien. Siervo bueno y fiel. Epi oliga. Es pistos. Eres fiel. Eres fiel. Has sido fiel. En lo poco. Oliga. Oligo significa lo pequeño. Por ejemplo una oligarquía es el gobierno de unos pocos. Un oligoelemento es el que es escaso en el cuerpo humano o en una determinada región. Epi oliga. Es pistos. Has sido fiel. En lo poco. Epi polon. Se catasteso. Se es el acusativo de su. El pronombre de segunda persona. Entonces. Catasteso. 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 Es disponer. Es ordenar. O designar. Nombrar. Entonces. Te pondré al frente de lo mucho. Esta es la bendición. Te pondré al frente de lo mucho. Epi oliga. Es pistos. Epi polon. Se catasteso. Te pondré al frente de lo mucho. Ahora. Llama la atención que diga. Has sido fiel en lo poco. Y yo he ponderado varias veces la cantidad de dinero que son cinco talentos. Es una cosa gigantesca. Es decir, es un dinero bastante considerable. Pero, pero, pero es lo poco. Eso todavía es poco. ¿Por qué es poco? Aplacemos esa pregunta. Pero tengamos la presente. ¿Por qué decimos que es poco? ¿Por qué decimos que es poco? Eiselte. ¿Por qué decimos que es poco? Perdón. Eiselte es un imperativo. Eiselte. Eistenharan tokiriuso. Entra. Eiselte es un imperativo deisergomai. Entra. Eistenharan. Haran es la alegría. Y ahí viene el saludo ese característico del griego antiguo. Haire es, haire es, alégrate, alégrate. Entonces, entra en la alegría. Entra en el gozo tokiriuso. En el gozo de tu señor. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Pues este hombre duplicó todo lo que recibió. Hay muchas maneras de interpretar ese duplicar. Significa, por ejemplo, como ya antes mencioné o antes sugerí, significa una entrega total. La dio toda. Todo lo que recibió lo duplicó. Hay otra interpretación que me parece bonita. Y es que cada talento que recibimos necesita su complemento. Cada talento necesita su complemento. ¿Y cómo es ese complemento? Por ejemplo, una persona que tiene la generosidad, ese es un talento. Pero la generosidad requiere un complemento. Toda virtud, sobre todo las virtudes propiamente humanas, requieren un complemento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la virtud de ser generoso, eso requiere un complemento. Porque una persona que es generosa puede ser irresponsable con los bienes. Entonces, puede ser pródiga, desperdiciadora. Entonces, el que sea generoso tiene que tener sabiduría por decir algo. Otro ejemplo, una persona que es muy afectuosa. Es muy bonito la afectuosidad o la expresión afectiva es algo muy bonito. Está muy cerca de la ternura que tanto brilla nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Es una persona cariñosa. Es una persona afectuosa. Pero tiene que completarlo con una virtud de pureza, de castidad. Porque si no, la afectuosidad, tanta afectuosidad, pues le puede llevar en algún momento a una impureza. Entonces, la idea que aparece aquí es que cuando nosotros estamos cultivando una determinada virtud, no debemos olvidarnos de la virtud complementaria. Y en ese sentido, cada talento, cada uno de los cinco talentos, tiene que ser complementado con otro talento. Eu, dule, agaceca y piste, bien, siervo bueno y fiel. Fuiste fiel en lo poco. Hay que, te voy a poner sobre mucho más. Entra en el gozo de tu Señor. Lo que hizo fue duplicar. Por eso recibe esa felicitación. Felicitación. Y repito, lo que interesa aquí es la ganancia relativa. Proceltón de E.K.I.J. dio talanta. Acercándose el de los dos talentos, Eipen dijo, Curie, dio talanta muy paredocas, me diste dos talentos, ide a la dio talanta equerdeza. Es exactamente la misma frase de la anterior, solo que en vez de decir cinco, aquí aparece dos. Me diste dos talentos, aquí están otros dos. Pero la ganancia es proporcionalmente la misma. Porque, repito, lo que a Dios le interesa no es tanto la cantidad absoluta, sino el empeño que tú has puesto, el compromiso total que tú tienes. Es exactamente el mismo versículo. Entra en la alegría, entra en la alegría de tu Señor. Entra en la alegría de tu Señor. Muy bien. La misma felicitación. ¿Qué quiere decir esto de lo poco y lo mucho? Ya no podemos aplazar la pregunta. Lo poco y lo mucho. Esto poco se refiere a lo temporal. Lo mucho se refiere a lo eterno. Creo que esa es la interpretación más correcta. Y creo que es la más correcta porque cuando nosotros miramos el final de la parábola, el castigo que recibe el siervo inútil o el siervo improductivo, el castigo que recibe es una especie de castigo eterno. Y la manera como Cristo cierra la parábola diciendo, ahí será el llanto y el crujir de dientes, el rechinar de dientes, que es como la palabra que se congela en la boca, ese rechinar de dientes. Esa es la expresión que Cristo utiliza para designar, pues básicamente, una eternidad, una eternidad lejos de él. Entonces, y lo mismo la expresión entra en el gozo de tu Señor, pues también habla de algo definitivo. Entonces parece que el sentido es que lo poco, aunque sea materialmente abundante, lo poco es lo temporal y lo mucho es lo eterno. O dicho de otra manera, frente a los bienes eternos, los bienes temporales siempre serán taboliga, siempre serán lo poco, siempre serán poco. ¿Y qué significa? Esta es otra pregunta interesantísima. ¿Qué significa estar al frente de lo mucho? Pues que la productividad, la fecundidad, no termina con esta tierra. Y esta es una especie de sorpresa que trae esta parábola, porque lo que nos está diciendo es que también en la eternidad, también en el gozo de tu Señor, tú seguirás siendo productivo. Y a mí me hace recordar frases de algunos santos. Por ejemplo, mi fundador, Santo Domingo de Guzmán, decía, les voy a ser más útil desde el cielo. Santa Teresita del Niño Jesús decía, pienso gastar o emplear mi cielo haciendo bien en la tierra. Es algo muy bello. Entonces, la fecundidad no termina. Para la teología, y singularmente para esa parte de la teología que estudia, la eternidad y el destino eterno, yo creo que este es un texto fundamental. Y no parece, porque lo que está diciendo es tú serás siendo productivo. Piensa, por ejemplo, lo que esto significa para ese misterio del Rosario, el último de los misterios del Rosario en su versión clásica, la coronación de María Santísima como reina de todo lo creado. También Cristo les dice expresamente a los apóstoles, cuando llegue la restauración, ustedes se sentarán en doce tronos. O sea, ustedes van a reinar. El cielo no es el lugar de la pasividad, no es el lugar de la esterilidad. El cielo es fecundo. Y a esa fecundidad se unen estos siervos buenos y fieles, y por eso ellos siguen siendo productivos en la gloria del cielo. Y a esa fecundidad se unen estos siervos buenos y fieles. Egnon se. Egnon del verbo guinosco. Conociéndote. Fíjate que es como una gran ironía, porque desde el principio de la parábola, el que los conoce bien, el que los conoce bien, es el Señor. Pero este siervo cree que conoce a su Señor. Conociéndote. Egnon se joti esclerose y ánthropos, sabiendo, sabiendo que tú eres un hombre duro. que quiere cosechar donde no siembra, y recoger donde no has esparcido. Lo cual es una calumnia, lo cual es una blasfemia. Porque de hecho, esa misma confianza, ese talento que recibiste, que es la vida que recibiste, recuerda que un talento son 18 años de tu vida, es tu vida entera. Es que eso fue lo que te di, esa es la confianza que yo tuve contigo. Mira aquí tienes lo que es tuyo. Foveo mai significa huir, huir asustado, o de una manera, como por extensión, significa tener miedo. Por supuesto, ahí viene la palabra fobia, claustrofobia, homofobia, xenofobia. Y temiendo, me fui, y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. La respuesta del Señor es esta, apócriseis de ho curioso tu, eipen, respondiéndole, le dijo el Señor, poneré dule, cai oknere, poneros significa malo, malo por mentiroso. Y luego tenemos esta palabra que es tan interesante, la palabra okneros. Porque okneros suele traducirse por perezoso. Esa es la traducción que suele darse. Okneros es como perezoso. Estamos en ese versículo 26. Pero si nosotros vamos al texto, al significado mismo, lo que encontramos es, sí, se suele traducir por perezoso, pero no es solamente perezoso. es el que se encoge, literalmente okneros, significa lo que se encoge, lo que es apocado. Un poco, el sentido es de pusilánime, acomplejado, encogido, acomplejado. como enredado en sí mismo, prisionero de sí mismo. Puede ser también inseguro. Por eso me parece que la, la traducción por perezoso se queda corta. Vamos a ver cómo aparece ese versículo 26 aquí en latín. Responden, sautendóminus, ellos, diccitei, serve male, et piger. Piger. Piger es perezoso. Pero repito, ahí es donde se ve la fecundidad del griego. Ocneros. Ocneros. No es solamente perezoso. Es el, es el, el apocado, el acomplejado, el, el inseguro. Y esto tiene mucho, mucho sentido, porque fíjate que a los otros dos siervos les dijo, agacé, caipisté. Mira, aquí lo tenemos. Eso fue lo que les dijo. Aquí está. Agacé, caipisté. Es decir, bueno y fiel. Ahora vienen los adjetivos contrarios. Poneré, que es malvado, que hay ocneré. Y ocneré, entonces, ¿qué es? Ocneré es el que es inseguro. El que no es firme. Finalmente, el que no es fiel. El que no termina de poner su confianza en el Señor. El que no termina de poner su confianza en el Señor. Ese es el sentido. Entonces, cuando se habla aquí de perezoso, parece que el problema fuera únicamente de eficiencia productiva. Y es mucho más profundo que eso. El problema no es de eficiencia, el problema no es de productividad. El problema es de que estás tan encerrado en ti mismo, estás tan metido en tu idea, en tu miedo, en tu incertidumbre, que no dices, que realmente no dices, que realmente no haces, quiero decir. Edeis sabías o tizderitso jopu késpeira kaisuinago jodden ud y escorpisa. Sabías, toma el mismo verbo, oida, que utilizó el siervo, sabías que yo cosecho donde no siembro y recojo donde no esparzo o donde no esparcí. Edeis se un balein targüriamu. Edei, era necesario entonces, el verbo dei indica lo que es necesario, lo que hay que hacer. Era necesario que tú balein entregaras, dieras targüriamu mi dinero tois trapezitais, trapezitais, trapezites es el que cambia dinero y en eso hace, y en eso hace su ganancia. Pues equivale a lo que nosotros llamaríamos hoy un banco. Eso es básicamente lo que hace un banco. Pero en esa época no es que existieran bancos, sino eran los cambiadores de dinero. Tenías que haber entregado mi dinero a los cambiadores que ayer don ego y viniendo yo e comisasen, e comisamen, antoemón sin toco. El verbo comitsu es como recoger, cobrar, lo traducen aquí. E comisamen, recogería, antoemón sin toco. Literalmente tocos, lo que significa es como el brote, lo que brota, lo que nace. De hecho, tiene un cierto parentesco con Tecna, que es como un hijo, es como el hijito, lo que nace, ¿no? Lo que nace. Y figurativamente pues corresponde al interés. O sea, en aquella época yo te doy un dinero, pero de ahí tiene que salir, tiene que brotar algo. Eso es lo que significa la palabra toco. Nosotros lo traducimos con los intereses. Arate un apaututo talenton, quítenle el talento y dote to ejonti ta decatalanta. Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez. Togarejonti panti dos desetai que perisius desetai. Togarejonti panti el que tiene panti. Porque a todo panti eshonti es decir, a todo el que tiene dos desetai. A todo el que tiene se le dará. Dos desetai es voz pasiva futura de didomi dar. Porque a todo el que tiene se le dará. Que hay perisius desetai. Y le abundará. Y se le abundará. Literalmente es se le abundará. Tudeme ejontos caijo ege artese talla pautun y al que no tiene se le quitará. Estas palabras de Cristo describen una realidad muy cruda, muy dura de la vida humana. Pero estas palabras de Cristo en el plano espiritual, en el plano teológico, están describiendo lo que sucede con los dones y con los talentos que nosotros tenemos. la gracia cultivada trae más gracia. La respuesta agradecida trae más bendición. Por el contrario, el corazón incierto, inseguro, ese corazón que aquí lo describíamos con esta palabra, ¿dónde está la palabra? Ocneros, el corazón incierto, el corazón encogido, el corazón encerrado, el corazón acomplejado, incapaz de abrirse, termina perdiéndolo todo. Finalmente es una invitación a abrirse y ser fecundo. kaiton argeion dulon, perdón, kaiton ajreion, ajreios, ajreios significa lo que no es necesario, lo innecesario, es lo prescindible y a ese siervo innecesario, ese siervo inútil también se puede traducir, ecválete eis toscotos toexoteron, arrojadlo a las tinieblas exteriores, ekey esta hijo clausmos que hijo brugmos tonodonton, la expresión típica de Cristo para referirse a la condenación, no pusiste tu confianza, no pusiste tu confianza en el Señor, te encerraste en tus miedos, te encerraste en tus problemas, te encerraste en tus pensamientos, pues quedarás encerrado para siempre en tus miedos y en tus pensamientos, la invitación repito, es a recibir con gratitud, es acoger con fe la bendición que Dios nos da y es trabajar a partir de ahí para ser auténticamente fecundos, gracias gracias por estar aquí, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén.